Familias del interior y de fuera del estado aprovecharon las buenas condiciones del tiempo para salir este sábado y domingo a alguna de las playas veracruzanas, lo que favoreció a la actividad hotelera. El secretario de Turismo en la entidad, Iván Martínez Solvera, dio a conocer que representantes de las distintas regiones del estado reportaron el aumento de visitantes este fin de semana, en el que concluyen las actividades religiosas de la Semana Santa. Llevamos en varias regiones turísticas del estado el 100% de ocupación este fin de semana, vamos muy bien. Semana Santa es un periodo de dos semanas, entonces cuando lo promediamos baja un poquito por el tema de la semana que sigue, que ya muchas personas están trabajando nuevamente o regresan a sus ciudades de origen, pero lo que nos sube mucho es este fin de semana con un 100% de ocupación en varias de las regiones del estado. El secretario de Turismo recomendó a los vacacionistas que extremen precauciones al ingresar al mar, con el fin de que todos disfruten sin ningún incidente este periodo de descanso. Que disfruten todas las bellezas que tiene nuestro estado, que estamos muy cerca a la megalópolis, pero que nos cuidemos todos, que seamos responsables, que no combinemos el alcohol con el volante ni con la playa. Hay que tener mucho respeto al mar, hay que disfrutarlo, hasta las rodillas, hasta la cintura y hasta ahí en familia y no combinarlo con el alcohol. La expectativa para este periodo vacacional de Semana Santa es de 1.700.000 visitantes y una derrama económica de 3.000 millones de pesos. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.